¿Quién demonios es Kevin? Bueno, debes saber que Kevin es una auténtica leyenda del Minecraft y tiene una de las historias más alucinantes y locas que te enterarás el día de hoy. Es triste decirlo, pero muy pocas personas conocen a Kevin. Ni siquiera yo, Bobby Graff, lo conocía. Y eso que llevo más de 12 años jugando a Minecraft y grabado casi 2000 videos en YouTube. Es por eso que cuando me enteré de la historia de Kevin tan solo hace unos días, sentí la enorme necesidad de contártelo todo. Y para comenzar la investigación de hoy, permíteme presentarte a Kevin mediante un video de YouTube. Cuéntame, querido espectador, ¿qué notaste en Kevin? Bueno, si prestaste atención al video que te mostré, te habrás dado cuenta que representan a Kevin como un ser supremo. Casi como un dios. Alguien tan poderoso que incluso está por encima del mismísimo Herobrine. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo un usuario como Kevin es capaz de ser más poderoso que el creepypasta más grande de toda la historia del juego de cubos, Herobrine? Bueno, agárrate del asiento y prepárate, porque estás por ver por primera vez el origen y cómo surgió toda esta locura acerca de Kevin. La leyenda de Kevin se empezó a popularizar después de que un usuario en el internet publicara la siguiente fotografía en Reddit. En dicha foto se puede apreciar arriba un video que hablaba acerca de Herobrine. Y abajo, un comentario del usuario llamado Blogging and Gaming. Si traducimos al español dicho comentario, dice lo siguiente. Si veo a Herobrine, llamaré a mi amigo Kevin. Si veo a Herobrine, llamaré a mi amigo Kevin. Es que es buenísimo. Es obvio que este comentario fue escrito por un niño pequeño. Quien afirmaba que si se encontraba una criatura maligna como Herobrine, su amigo pro Kevin, lo iba a defender. Obviamente, este comentario causó muchísima gracia a decenas de personas. Y es en ese momento cuando Kevin se convirtió en un corosal meme en el internet. Provocando que la comunidad de Minecraft empezara a crear un montón de videos acerca del poderío de Kevin. Mostrando cómo Kevin podría ser capaz de derrotar a Herobrine con unos sencillos golpes. Los pocos usuarios que conocían el meme empezaron a idolatrar a Kevin de una manera que no te puedes imaginar. Pues siempre lo representaban como un jugador extremadamente pro. Kevin preparándose. Ok. Ok. Se lanza con TNT. ¿Cómo hizo eso con el caldero? Ahora, 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 ¿cómo pone bloques? ¿Cómo pone bloques? No, 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 no. Genial, felicidades. Ya conoces la historia de Kevin. Y cómo es que se popularizó por un comentario de un niño pequeño. Y claro, el video podría terminarse aquí. Sin embargo, ya me conoces. Y sabes que a mí no me gusta quedarme solo con la punta del iceberg. Me gusta ir mucho más profundo. Pues acaso recuerdas el comentario original escrito por un tal Blogging and Gaming. Bueno, me di la tarea de buscarlo. No fue tan sencillo porque resulta que ese canal se cambió el nombre. Pero finalmente lo encontré. Pero antes de enseñarte el canal que lo originó todo, por favor, considera dejar tu me gusta. A ti no te cuesta nada y a mí me cuesta muchísimas horas. Te recuerdo que el botón de me gusta existe también en televisores. Te reto a encontrarlo. Además, nos estamos acercando a los 6 millones de subs para enseñarte mi nueva casa. Bien, para poder encontrar el canal original, primero lo que teníamos que hacer es encontrar el video donde este usuario comentó. Y voilà, estás viendo ahora mismo la miniatura de dicho video. El video se titula Herobrine, aparición en Xbox 360. Fue subido por Creep the Game hace más de 11 años. En dicho video muestra una supuesta aparición de Herobrine en las montañas. Cuando él se acerca lo suficiente, se llega a ver a Herobrine supuestamente en dichas montañas. ¿Eres capaz de notarlo? Ahora si nos vamos a los comentarios, adivina qué. El comentario más votado es el de Blogging and Gaming. Y podemos ver que tiene una foto de perfil diferente. El comentario fue publicado hace 6 años. Y si nos metemos a su canal, encontraremos muchísima información acerca de esta leyenda del internet. Si nos vamos a los videos más antiguos del amigo de Kevin, Encontraremos su primer video, donde escucharemos por primera vez la voz del usuario que comentó este legendario comentario. La teoría de que era un niño pequeño terminó siendo cierta. De hecho, en otros de sus videos, se llega a ver por un momento la cara del chico. Pero seamos sinceros, quien nos interesa realmente es conocer a su amigo Kevin. Todos nosotros necesitamos saber quién demonios es este poderosísimo dios supremo capaz de derrotar a la leyenda de Herobrine. Pues analizando el canal de este chaval llamado Blogging, encontré un video titulado llamado Suscríbanse a mi nuevo canal. En dicho video nos dice Blogging que se cambió de canal. Y ahora es este de aquí. Y cuando vi los videos que había subido, me quedé impresionado. Una serie completa de High Pixel jugando con el legendario amigo Kevin. Si buscamos el nombre del verdadero Kevin en la página de NameMC, nos daremos cuenta que actualmente se cambió el nombre. Y ahora el legendario Kevin se llama CK-0Z. Es verdaderamente increíble que tan lejos llegó esta investigación. Hasta conocer al verdadero Kevin y su nombre. Obviamente te dejaré aquí abajo en la descripción, la serie completa que tiene Blogging con su compañero Kevin. Tienen un montonazo de episodios. Aunque no te voy a mentir, me hubiera encantado ver a Kevin luchar contra Herobrine. Pues pero un momento, ¿acaso sí hay un video real de Kevin matando a Herobrine? Pues increíblemente nadie sabía de esto hasta el momento. Pero en el episodio final de dicha serie de High Pixel, podemos ver un episodio dedicado a Herobrine. Dicho video solo lo han visto 334 personas. Y tú, solo por haber estado suscrito a Bobicraft, verás algo inédito. El legendario Kevin luchando contra el mismísimo Herobrine en el mapa de Herobrine más famoso de todos. Herobrine's Mansion. Después de una lucha de muchísimos minutos, Kevin y su amigo logran derrotar a todos los minivoces. Hasta que finalmente vemos el momento más esperado de todos. Kevin dándole una golpiza al Herobrine y matándolo. Herobrine fue matado por Kevin y Joe. Es una locura como todo el internet había hecho videos de Kevin destruyendo a Herobrine en forma de meme, pero en este canal, por primera vez, hemos desvelado que este acontecimiento sí fue canon. Momento exacto donde Kevin da los últimos golpes para destruir a la leyenda de Herobrine en el mapa más importante. Suscríbete y deja tu me gusta si te ha gustado este video. A izquierda y a la derecha tienes videos sugeridos. Y recuerda que los espera todo el mundo el 15 de octubre en la Minecraft Live. Avísale a todos sus amigos porque tenemos que romper el récord del año pasado. No te puedes perder lo que tengo preparado para ti.